Hola amigos, estoy emocionalísima porque hoy me ha llegado por fin mi batidora amasadora Os la quiero mostrar, me ha venido hace un ratito, la he traído del repartidor Bueno, es de la marca Klarstein y bueno, vamos a abrirla porque estoy deseando Llevo varios días esperando y es algo que tenía muchas ganas de tener Así que vamos a verla Ahí está Ahí está, como el día de hoy, vamos Qué ilusión Bueno, aquí lo que viene es el manual de instrucciones Bueno, viene en varios idiomas El español lo tendríamos aquí Viene un poco los datos técnicos Y demás, un poco la vista general del aparato Bueno, aquí lo tenéis, también viene en internet, en la página de ellos para que nos la podamos descargar Aquí está, por fin Bueno, vamos a sacarla Aquí viene la marca, el modelo en concreto que es Es la Klarstein TK2 Mix 8 Es la vellanera La Klarstein vellanera Este es el enchufe de empresas alemanas Viene con el enchufe nuestro Bueno, vamos a verla Ahí estaría Bueno, la estética A mí me encanta Porque es un poco el modelo clásico No es algo tampoco muy moderno Es que es una batidora más agrada de la que siempre Viene Las patas vienen con ventosas Para que se fije bien Y no haya ningún problema de movimiento y demás El acabado es muy bonito La carcasa es plástica Pero es bastante robusta Se ve que aguanta bastante bien Viene con la palanca para levantar Es una batidora que tiene 1200W Y 6 velocidades Podéis ver aquí Desde 0 hasta el 6 Y luego tiene la función pulse La función pulse es para dar unos pequeños toques y ya está Que ahora lo pondremos en marcha Viene con un bol de azahar inoxidable La verdad que bastante bien Y vienen tres accesorios Vendría la pala de amasar Esta pala es un material como de fibra Un material de fibra parecido al plástico Y viene con esta especie de lenguas Siliconadas Que lo que hace es que va A despegar bien Toda la masa de los bordes La verdad es que viene soltando bien También hay otra pieza metálica Igual que esta Metálica Que la podemos comprar aparte Entonces luego tendríamos Esta Este es el gancho amasador Completamente metálico Se ve de una calidad fabulosa Esto es importante que sea metálico Porque si es de plástico Se nos puede romper Porque el gancho se usa con masas muy pesadas Viene también con las varillas El sistema Que lleva para ponerlo Es simplemente meterte en un muelle y giras Es muy sencillito Y luego tiene la tapa Antisalpicaduras Que se gira Y sale fácilmente La posición Es simplemente así Girar y ya Estas metas alpicaduras Viene con un agujerito Para ir añadiendo ingredientes Que fuera necesario Cuando está la amasadora batiendo Si tienes que añadir algo Pues por ahí Así va a faltar Entonces vamos a ver Viene con un sistema de seguridad Por bloqueo Que es que cuando Está avanzando Si tú La abres Se para automáticamente Hay otras máquinas Que siguen moviendo Bueno Podrían todo Esto está bien Con este sistema Luego Una de las cosas Que más he mirado yo A la hora de comprarla Es que tuviera El sistema de giro planetario Que quiere decir Que aparte de que Digamos Esto gira A su vez Hace así Es verdad Que muchas marcas Lo tienen Pero no todas Hay algunas Que si Te tienes que funcionar bien Porque hay muchas marcas Que no lo incorporan Entonces cuando Esto está girando así Pues sabemos Que está Abarcando toda nuestra masa También me gustó mucho Que el sistema Donde enganchan Donde enganchan Los utensilios Es metálico Que también He visto Que en unas marcas Lo tienen plástico Entonces es Simplemente Apretar Y girar Con eso ya estaría Completamente Para quitarlo Igual Entonces Que este es Esto Que es donde gira Te lleva todo el engranaje Y todo el motor Si sea metálico Es otra de las cosas Que me gustó mucho Y luego sobre todo La potencia A los 1200 vatios La potencia en vatios De este tipo de máquinas Nos está Guiando mucho De cuánto tiempo Vas a poder estar amasando Otra de las cosas Que a mí me gustan Son estas piecitas Que es una palanca Que tienes que estar Continuamente Y el mando De las velocidades Son metálicos Que también es algo Bastante Importante A la hora de elegirla La verdad es que No pesa No pesa nada Pero tiene bastante pesección Son 8 kilos De peso Lo que tiene Y tiene unas dimensiones De 49 De ancho 36 De alto O sea Prácticamente es cuadrada Y luego tiene 23 Lo que es de grosor Es bastante estrechita Entonces cabe bien En cualquier sitio Sin el bol Con el bol ya Ocupa bastante más Entonces la voy a poner Un poquito en marcha Para que veamos Las velocidades Estamos examinando Entonces la voy a La vamos a A probar A ver que tal va El bol viene también Con un Se gira Para sacar Veis que viene Ahí con las vueltas Para que nuestro bol No se mola Entonces Vamos a ponerle Por ejemplo esta Meter y girar Ya estaría Esta la vamos a dejar O mejor vamos a poner esta Para que veamos Como rebañado En el bol Es la más Para mí yo creo La más pensada De todas Vale Bajamos Y vamos a conectarla A la red Hay varios colores Pero bueno El nerf La gente siempre Es más elegante Pero ya Hay a cada uno La verdad es que no suena Mucho De momento La voy a contar Tres La cuatro Madre mía Que caña Me da miedo A las seis A las cinco Despegamos Y la se Tiene muchísima potencia Pero va como una Como va Y luego tenemos La función postre Que es lo que Otra de las cosas Que también me gusta mucho Que es Simplemente eso Cuando quieres despegar La masa del gancho Cosas de esas Bueno un medito Y ya está Ahora os voy a sacar La cámara Para que veáis Como voy a quitar El protector Y os acepto la cámara Para que veáis Por dentro Como Bueno Ya le he quitado El protector Para que lo podáis Ver bien Con la cámara Así que vamos A bajar Estos son los movimientos Que hablamos Y como van Recorriendo todo Bueno y así Hasta el seis Ahí tenemos La pala El gancho Amasar Y las varillas De monta Y el protector Bueno Bueno esta Esta es la batidora Amasadora Que al final Yo he elegido Hay muchísimas En el mercado He estado como Un mes y medio Mirando 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 Y al final Nos hemos decidido Por esta Así que yo Abajo en los comentarios Os voy a dejar El link De la página web Para que La miréis Estoy buscando Amasadora Yo Por lo menos Hace invención Yo creo que es Lo más Ración calidad Precio Que he encontrado Y la estética Espero que os haya gustado Así que nada Si os ha gustado La amasadora Espero haberos ayudado A resolver todas las dudas Y a elegir Una amasadora Buena Para que Hagamos muchos pasteles Y muchos postres Y muchos panes Y si os ha gustado El vídeo Pues ya sabes Dar al like Y suscribiros a mi canal Hasta el próximo vídeo Si te ha gustado Dale al like Y suscríbete a mi canal Ah Y no olvides Darle a la campanita Hasta el próximo vídeo